De este tema hablaremos esta noche en Economix, aquí por el 12. De la agenda de competitividad a la que se tienen que sumar las empresas con un trabajo profundo del sector privado si quieren seguir teniendo éxito en el nuevo contexto mundial. De una revolución tecnológica muy profunda a la cual uno tiene que acoplarse porque si no, no hay posibilidad de tener éxito económico.